Música Una oportunidad para poder plantearle al gobierno aquellos temas que nos parecen sustantivos y al mismo tiempo para mandar unos mensajes que son muy claros a un país que muchas veces vive de espaldas a la ruralidad colombiana. Hay departamentos, como el caso de la Costa Caribe, que es una región colombiana que tiene mucho más identidad, cercanía con la ruralidad. Pero el resto del país muchas veces desconoce lo que significa el ganadero para muchas regiones colombianas. Por eso, en esta oportunidad lo que hemos querido es identificar aquellos temas sobre los cuales la percepción del ciudadano del común es equivocada. Ganadero latifundista, ganadero paramilitar, ganadero maltratador de los animales, ganadero desforestador, nada de eso es verdad. Por eso, este Congreso lo hemos querido hacer para derribar los mitos que injustamente se han construido contra la ganadería. El ganadero es el primero que cuida a sus animales. Nadie que pueda tener una actividad que dependa del bienestar de los animales puede afectar su desarrollo. Nadie que tenga una relación económica dependiente de la oferta ambiental puede terminar afectando la oferta ambiental. Por consiguiente, el ganadero, en esos temas, como en unos temas todavía mucho más sensibles, los ganaderos que hemos sido víctimas. Si usted recorre este salón, usted puede preguntar cuántos han sido secuestrados, cuántos asesinados, cuántos siguen todavía siendo extorsionados por todos los actores violentos. Y esta es la oportunidad para hablarle al gobierno, pero al mismo tiempo para hablarle a Colombia, para decirle a Colombia quiénes son los ganaderos que representan para la generación de bienestar y para la generación de nuevas dinámicas que desde el sector rural se dan para el país. Mi discurso es un discurso que lo he repetido desde el año 4, cuando el presidente era el presidente Uribe. Y sostuvimos una tesis. La paz pasa precisamente por hacer del campo un escenario de generación de bienestar y de riqueza. El gran problema es que todos los gobiernos echan el cuento de la paz, pero se olvida que la paz pasa por el campo colombiano, donde está la violencia, donde está la discriminación, donde está la exclusión, donde está la pobreza, donde está el alfabetismo. Es en el campo. Mire, yo veo las caras de ustedes y les garantizo que la mitad pueden ser de Barranquilla y la otra mitad son de buena parte de los municipios de Barranquilla, porque yo soy barranquillero. Yo conozco Galapa y conozco Usuacurí y he ido a Malambo. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Claro, exactamente, que son regiones de la costa caribe donde uno ve esa pobreza que humilla. ¿Por qué no hemos hecho del campo colombiano un escenario de construcción de riqueza? Entonces, ese acuerdo que queremos hacer con el gobierno, un acuerdo que, si lo hacemos bien, va precisamente a ir en esa misma dirección. Esperemos que sea así. Nosotros vamos a ser un facilitador en el acuerdo. Nosotros no tenemos ningún tipo de mandato diferente. Ese mandato lo tiene la Agencia Nacional de Tierras. Esa es la que comprará y esa es la que distribuirá la tierra de acuerdo a lo que establece la ley 160 del 94. Lo segundo, claro, a nosotros nos interesa que nos vaya muy bien. Y eso implica hacer una reforma rural integral, integral. Fíjense que lo repito, integral. ¿Para qué? Para que no dejen al campesino en la mitad de la nada con un pedazo de tierra. Antes era un campesino pobre sin tierra. Ahora es un campesino pobre, pero con una escritura. Yo no sé qué es peor si lo uno o lo otro. De pronto es mejor tener la escritura, porque la vende, y con eso algo hace. Pero esa es la finalidad. Yo no creo. La finalidad, como lo voy a decir hoy, es construir una verdadera clase media rural que empuje el desarrollo de las regiones, especial de mi costa caribe. Cuando tú tienes una finca anegada, no tienes nada que hacer. Tienes que esperar que bajen las aguas. Pero al día siguiente que baje, viene el lío de reconstruir eso. ¿Cómo realmente eres capaz de hacer de esa tierra una tierra otra vez productiva? Cuesta dinero. Se necesitan muchos apoyos del gobierno en lo que va a ser el primer semestre del año 23. Ya tenemos pérdidas estimadas. Hoy en día estamos por encima de los 470.000 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!